Hola, necesitamos obtener el tono de color de la muestra para tintar estos listones de madera. Hay que buscar un tinte lo más parecido a la muestra, en este caso el roble. Lo aplicamos diluido en agua con una brocha. Hay que tener en cuenta que cuando está fresco el color es más intenso y se va apagando conforme se seca. Comparamos el color. Lijamos si está más oscuro y le damos otra mano de tinte si está más claro. Una vez conseguido el color barnizamos. Y listo. Muchas gracias. Gracias.